Chobole, bichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs Estamos en un nuevo videito, o más bien dicho una videoreacción Al nuevo trailer de Battlefield 2042 Y pues bueno señores, la verdad es que van a ver mi carita super feliz Porque, pues bueno, obviamente estuve en lo que fue el estreno De lo que fue el trailer, pero como obviamente lo estuve viendo mientras trabajaba Pues obviamente no tuve la oportunidad de verlo así como que al 100% ni a la mejor calidad Así es de que espero que el día de hoy pueda ver lo que es este video en la mejor calidad O bueno, por lo menos calidad de 1080 porque no puedo verlo 4K Que me encantaría, pero no es así Entonces, pues ahora sí lo quiero ver completo Y la verdad es de que, pues bueno, si tan solo nada más de verlo por pedacitos me emocionaba No quiero creer cuál va a ser mi reacción al ver todo el trailer completo señores Pero bueno, en fin, vamos a darle comienzo chicos Y pues bueno, para no perder tanto tiempo Así de que, vamos, vamos, vamos Vamos a ver qué rollo Ahora sí, ponemos esto acá Checamos lo del volumen Obviamente, no quiero que falle nada Absolutamente nada Y ahora sí señores Vamos a darle play Uy, papá Yo no Ok, vale Perfecto señores Venga, vamos a darle play Vamos a darle play para poder comenzar Ok What the fuck Oh my god Que no sirvió de nada Que no sirvió de nada Crack Oh 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 shit Oh my god No man Oh Oh Vean ese mapa What the fuck Que es eso Oh 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 Shit Tankes Oh Sí baby Tankes Oh Oh my god What the fuck Oh Mira en esa escena Oh Quiero ese Wall Popper Quiero ese Wall Popper Perro Tengo que sacarle una captura de pantalla a eso Oh Mira nada más Mira nada más Uh Vale ¿Qué pedo? Oh Shit Corran Oh Emboscada Espinosa Mira en esa Oh 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 my god Oh No man Holy shit Oh Shit Oh El cohete Que se había filtrado El cohete Que se había filtrado Y ese cohete ¿A dónde va? ¿Ah? Oh Vale 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 Pensé que Ah Dura cinco minutos Por cierto Dura cinco minutos Oh Shit ¿Qué pasó? ¿Y a dónde va ese maldito cohete? Oh Shanghai De Battlefield 4 Si es Shanghai ¿No? Creo que así se llamaba el mapa Shanghai De Battlefield 4 Oh Oh No más Wey Esos helicópteros Son los mejores Eran los efectivos Pero los más efectivos Eran esos Oh No más Wey ¿Qué pedo? What? Holy shit Oh Muera Perros Jejeje Jejeje Eso era genial Eso era genial Oh El kamikaze El kamikaze Señores Oh Ah No fue kamikaze Pero aún así Estuvo genial Wey No más Oh Oh God Oh Shit Los Jejeje Oh My God Mira nada más Qué chulada No No En serio En serio Oh 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 Shit Oh No más Wey Eso lo llegué a ver Confía eso Yo lo llegué a ver En un battle En el battle En el battle Yo llegué a ver Eso Vean eso Vieron Del camuflaje Oh My God Oh My God Oh Boom Ahí No más El helicóptero Ok Oh Mira 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 Su casco Oh Mira Ese casco Está chulísimo Está chulísimo El casco Holy Shit Oh Mira 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 Espinosa Otra vez El Espinosa Cracks Jejeje Estos carritos Si existen Wey Jejeje Esos carritos Así Si existen Cracks Esos carritos Ese que está saliendo Ahí Si existe Oh Y se lleva Todo el tornado Será esto Parte del Battle Royale Será esto Parte del Battle Royale Cracks Si está Grabando Si está Grabando Si Oh My God Battlefield 2042 2042 Hoy Hoy El Junio En Junio Uy El Domingo Cracks Que el Domingo El Domingo Se viene Un gameplay Bueno No Estoy Súper Contento Estoy Emocionado Estoy Súper Hypeado Ay Michael Pero Obviamente A ver A ver Que no Panda El Cúnico Señores Que no Panda El Cúnico No No Reserve Pero Los Compré Aunque No Me Gustaran Aún Así Compré El Battlefield 3 El Battlefield 4 El Battlefield 1 El Battlefield 5 Y El Battlefield 5 Aunque No Me Gustado Al 100% Aún Así lo Compré No Me Interesó Así De todas Maneras Lo Voy A Comprar Antes De que Suceda Cualquier Otra Cosa Lo Voy A Comprar Lo Voy A Reservar No Me Interesa Si el Juego Es Bueno Malo Peor Sucio Cochino Lo Que sea No Me Interesa Lo Voy A Reservar Es que no Me Importa Es Battlefield Es Battlefield Y yo no puedo Yo No puedo Pasar Un Battlefield Sin Probarlo En Serio No Me Que un Fan De Battlefield Lo Compra Aunque Sea Malo Bueno No No Es Cierto La Verdad Es Que Cuando Eres Fan De Battlefield Sinceramente Debería De no Importarte Si es Bueno O Malo Simplemente Porque Eres El Fan De Battlefield Debería De gustarte El Juego O Por lo Menos Eso Yo Pienso Pero Bueno En Fin Pues Bueno Chicos La Esto Bueno No Esto Sino Esta Yo Quiero Ese Wall Popper Yo Quiero Ese Wall Popper Tengo Que Conseguir Ese Wall Popper Chicos Y Me Que Voy A Grabar El Video Obviamente Lo Voy A Grabar Sin Que Se Vea La Cámara Precisamente Para Poder Sacarle Una Captura De Pantalla Y Ponerla De Fondo De Pantalla En Mi PC Eso Se Ve Genial Vean Nada Más Mira Nada Más Crack Los Atoran A Todos Es Una Maldita Emboscada Perros Corran No Miren Eso 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 Regresa Lo Del Mar En 4 Y Para Los Que Ya Son Veteran Is En Mi Canal Han De Recordar Que Yo Subía Unos Gameplay De Dame Tu Maldita Medalla Perro Dame Tu Medalla Donde Nada Más Mataba La Gente Obviamente Por Atrás Quitándoles Lo Que Eran Sus Medallas Y Podermelas Quedar Para Miguelito Así Es De Que Regresa De Nuevo Y Como Les Había Comentado Vean Se Llama Espinosa Se Llama Espinosa Chicos Que Se Llama Espinosa El Crack Y Aparte Vean Esto Chicos Vean Su Tatuaje No Se Si Se Aparezca Mi Mouse Pero Vean Su Tatuaje Tiene Un Tatuaje Azteca Yeah Baby Vale Eso Esta Genial Oh Si Bebe Tengo Que Grabar De Aquí Tengo Que Sacar Varias Capturas De Pantalla Sinceramente Y Después Aquí No Es Como Que Tanto Me Haya Gustado Ese Tampoco No La Verdad Es Que Ese Cohete Realmente No Sabemos Hacia Donde Vaya Ir Dirigido Pero Esto Si Se Traba Me Muero Si Se Traba Me Muero Porque Aunque Se Trabe Chicos No Lo Voy A Grabar La Verdad Es Que Eso Se Ve Chulísimo Eso Se Ve Chulísimo Cracks Aquí Dejan De Pelear Obviamente Porque Ya Llegó El Helicóptero Y Se Los Chuta Todos Esto Chicos No Esto Yo Llegué A Ver Chicos Yo Llegué A Ver Esto Cuando Cuando Se Lanzaban De Los Malditos Jets Y Se Chingaban A Los Pinches Helicópteros A Los Mismos Jets Se Los Chingaban Y Volvían A Caer En El Maldito Jet Es Que Eso Era Impresionante De 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 Y Si mal No Me Equivoco Había Un Video De Un Compa Que Hacía Eso Había Un Video En Youtube De Un Compa Que Hacía Precisamente Eso Madre Mía Chicos Eso Está Genial Está Genial Vean Ahí Precisamente El Compa Que Pasa Con Lo Que Es El Atuendo De Francotirador Vean Nada Más Eso 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 Está Genial Señores Eso Está Genial Es Que No Es Que No Es Que No Me Importa Lo Voy A Reservar Chicos Y Siempre Dicen No Reserven El Battlefield No Reserven Ningún Juego Mira Mira Ese Casco Mira Ese Casco Crack Dime Si No Es Hermoso Ese Maldito Casco Dime Si No Es Hermoso Crack La Verdad Es Que Espero Que Realmente Ahora Si Nos Dejen Personalizar A Los Soldados Por favor Por Por favor Por Gente De Dice Dejen Ametralladoras Ligeras Que La Verdad Te Reventaban Bien Ricolino La PKP Que Era De Battlefield 4 Si Más No Me Equivoco Una Que Se Llamaba PKP Era No Es Que Caras Si No Fue Por Casualidad Que Me Apareció El Trailer Y Abajito Me Apareció Un Video Donde Precisamente Sacan Ese Carrito Obviamente No Así Futurístico Pero Si Lo Sacan Así De Como Se Llama De Dos O Una Llanta Algo Así No 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 Confies Está Super Mamalón Vean Esto Vean Esto La Rola Confies La Rola De Pondo Está Mamalona Pues Bueno Confies Espero Que Les Haya Gostado El Videito Es Que De Verdad Ya Saben Opiniones Opiniones Cracks Opiniones Comentarios Aquí Abajo Los Quiero Leer Ya Los Quiero Leer Señores Hasta Aquí Hasta Aquí El Videito Chicos Espero Les Haya Gustado Me Que Creo Que Me Vine Como Cuatro Veces Así De Que Nos Estamos Viendo Nuevo Gameplay Like Like Confies La Neta Este Video Merece Like Este Video Merece Like Confies La Neta Todos Esos Veteranos De Battlefield Merece Like Señores La Verdad Esperemos Que Este Año Sea El Bueno Esperemos Que Este Año Sea El Bueno Y Que De Verdad Se Rifen Con El Juego Chicos De Verdad Like Señores Hasta La Próxima Let's Call Team Woo